¡Toma! ¡Pero! ¡Hoyos y lividas! ¡Mar, no pelas de ti! ¡Hoyos y lividas! ¡No te la happy de aquí! ¡Hoyos y ilegas de la reina! ¡Hoyos yiyas de la guerra! ¡Hoyos y yas de la media de mí! ¡Hoyos y ilegas! ¡No me reepea llena de laver! ¡No me reepea llena de laver! Yo no sé trabajar, yo no sé imaginar Me gusta agradar, pero no traerá Yo no sé trabajar, yo no sé imaginar Me gusta enamorar, pero no traerá ¡Oye! 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 Como te enseñe a tratar, por el que te llamas, por el que te llamas de aquí, a mi mamá, en 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 mi mamá. No lo sé trabajar, no lo voy a practicar, me voy a enamorar, me voy a enamorar. No lo sé trabajar, no lo sé imaginar, me voy a enamorar, me voy a enamorar, me voy a enamorar. No lo sé trabajar, no lo sé trabajar, me voy a enamorar. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.